Gran destrucción causó un voraz incendio y que pasada las 13 horas de este día lunes se registró en el internado del Liceo People Health People de Pirmaiquén en la comuna de Puyegua, en la provincia de Osorno. El fuego, cuyas causas se investigan, destruyó un pabellón de un centenar de estudiantes, damas y varones y alcanzó a los comedores y cocinas, biblioteca y sala de computación, entre otras dependencias. A la emergencia asistieron bomberos de Entre Lagos y cinco compañías del Cuerpo de Bomberos de Osorno, quienes se trasladaron al sector de Pirmaiquén para contribuir con los voluntarios locales al combate del fuego que afectaba al Liceo Agrícola People Health People de Puyegue. La mayor destrucción está en un pabellón donde había dormitorios para un centenar de jóvenes quienes lograron escapar del lugar. No se reportaron alumnos lesionados, pero algunos voluntarios bomberiles sufrieron heridas de menor consideración. El Liceo Agrícola People Health People de Puyegue pertenece a la Sociedad Nacional de Agricultura, la SNA, quienes administran el establecimiento y quienes resolverán la ayuda que entregarán a los estudiantes y a la reconstrucción del inmueble siniestrado. Por su parte, la subdirección del establecimiento confirmó que los alumnos del Liceo People Health People de Puyegue volverían a clases hasta el lunes 14 de octubre.